Probando la bebida más famosa de El Salvador, hice de 4,99 de dólar. Me vine hasta la zona rosa para comprar esta bebida. Aquí puedes elegir los sabores que quieras en el mismo vaso. Cuando yo llegué estaba vacío, he visto otros lugares grandes filas. Aquí están los precios, desde los 4 dólares hasta 4,99. Y bueno, era momento de probar qué tal el sabor. Pues la verdad para ese minuta es una bebida normal a mi parecer. Aquí pueden ver los tamaños de los vasos. Cada quien con sus gustos, pero veo que a muchos les gusta. Este lugar que fui, está ubicado Cabal en zona rosa. Aquí les muestro para que se ubiquen mejor. Y bueno así es venir a probar la nueva bebida en el país. ¡Gracias!